A su esposa le dijo me entrego voy a hacerle frente Un abrazo y un beso se dieron lo miro la gente La tristeza se veía a lo lejos No fue fácil esa decisión para el expresidente Esposado de los pies y manos camino de frente Recordando todo su pasado recuerdos tan fuertes Mientras que aquí el pueblo celebraba Una madre pidiéndole a Dios a que le ayudara Yo no vengo a ofender ni a tirar pero no defiendo Los errores se pagan con creces y eso si es muy cierto Vale más vivir en la pobreza que acabar en la cárcel o muerto Lo derecho siempre es lo correcto que quede de ejemplo Las acciones traen reacciones lo siento por el viejo Por eso hay que dejar la soberbia Ser humilde en la vida y sensato mi humilde consejo Y la pura verdad mi raza Nada más ¿Dónde quedaron esas riquezas que se generaron? Me pregunto de esas amistades que juntos brindaron Un caballo en su corral muy solo Su jinete no ha vuelto a su rancho pa' poder bailarlo Me despido tal vez para siempre solo Dios lo sabe A mi esposa y mi madre un abrazo y estoy bajo llave A mis hijos les dejo un consejo No cometan los mismos errores que tuvo su padre Ajuntad los primeros ¡Muchas veces! Escucha por el rumor